El periodista Chapua Paulaza se ha hecho viral después de su intervención en La Sexta, explica. El programa de La Sexta volvía a hablar sobre los bulos y el fango, el lema actual del gobierno de España y del Partido Socialista. Pero lo que no se podían esperar en La Sexta era la demoledora intervención que ha hecho el periodista, acorralando por completo a Begoña Gómez y culpando directamente a Pedro Sánchez de ser un generador de fango. El periodista explica que la estrategia de Pedro Sánchez es clarísima. Al apuntar directamente que hay una máquina del fango, lo que está haciendo es ser el propio generador de esa máquina del fango. Y el por qué es muy sencillo, ya que es muy fácil señalar públicamente cuáles son las informaciones que son falsas. Por ejemplo, tú puedes decir que Begoña Gómez no estuvo reunida con nadie de Air Europa. Incluso exigir que rectifiquen o denunciarlo por información falsa. Pero no, lo que hace Pedro Sánchez es señalar a todos los medios de comunicación y decir que son todos una máquina de generar fango. Lo que hace de esta forma es que los españoles no puedan diferenciar entre cuáles son las noticias verídicas y cuáles son las falsas. Y teniendo en cuenta que cada semana hay un nuevo escándalo del Partido Socialista, de su familia o del gobierno de España, a Pedro Sánchez le beneficia. Como escucharás a continuación, lo que deja claro el periodista es que Pedro Sánchez no ha negado ninguna de las informaciones. De hecho, en su última intervención en el Congreso, donde habla por primera vez del caso Begoña Gómez, lo que dice es que esto forma parte de un movimiento de acoso y derribo contra su familia y su persona. Pero no niega ninguna información. Lo único que dice es que su mujer es una trabajadora honrada. No niega que nunca haya firmado esas cartas de recomendación ni que se haya reunido con el Europa. La intervención que vais a escuchar a continuación del periodista se ha hecho viral en las redes sociales, acumulando miles y miles de visitas así como likes. Os dejamos con las imágenes, pero antes, ya sabes, recuerda suscribirte y dejarnos un like. Así ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Suscríbete. Un detalle en el tema del Consejo General del Poder Judicial. Lo que dice la norma es que se tienen que poner de acuerdo los grupos parlamentarios. No dice la oposición, tiene que tragar con lo que diga la mayoría de gobierno. Eso no sucede así. Es más, es el presidente del Congreso el que tiene que hacer... Creo que Armengol no ha propuesto... Pilar, tú llevas más la cuenta de todo lo que sucede en el Congreso, con mucho rigor. Aquí hay una paradoja. Yo creo que decir máquina del fango ya es máquina del fango. Yo creo que cuando uno dice hay pseudomedios y muchas noticias que son falsas, no está contribuyendo a la desinformación, sino que la favorece. ¿Por qué? Porque si hay una noticia falsa, por ejemplo, de la mujer del presidente, pues se va y se dice, esa noticia exijo rectificación. ¿Por qué esa noticia no es cierta? Por esto, por esto, por esto. La señora Gómez no firmó el contrato de Carlos Barrabés, la señora Gómez no se reunió... Con el dama. Claro, lo que fuera. Es que no es una red puntual. Es que hay una estrategia permanente diseñada para mentir. Es decir, hay muchos bulos y hay pseudomedios. Lo que está provocando es la verdadera situación y caldo de cultivo de la desinformación que los periodistas sabemos, que es que nadie pueda creer que cualquier noticia es verdad o es mentira. Aquí hay unos mecanismos muy claros. En este... No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.